Es el día de mañana, pero desde hoy un feliz día para la mujer, la mujer es la que más briega en la casa, muchas, muchas de pronto no, pero es la primera que se levanta y la última que se acuesta, entonces para el día de la mujer y un poema para la, es el de pronto el único que me dice, celebrar el mes de marzo no tendría mucho que ver si no se le celebrara su feliz día a la mujer, Ese ser maravilloso que Dios puso en este mundo para que nos dé su amor y su cariño profundo, ella es quien carga todo, los desprecios y el dolor y nos paga con cariño y con un inmenso amor, ella es esposa y es madre, es amante y es amiga, es compañera ideal que nuestras penas mitiga, y si no fuera por ellas el mundo no existiría ni por quien penar el hombre ni la mar a noche y día, Oh mujer maravillosa, la mejor obra de Dios, déjame adorar tu cuerpo y de tus labios ir en pos, no es tu día el que gestejan por conveniencia o comercio, tu día son todos los días, pues tu amor no tiene precio, el lunes yo te venero, oh madre amiga y amante, y admiraré tus caprichos poniendo a Dios por delante, El martes eres la reina del trabajo y del esfuerzo, del amor y el sacrificio y compañera de oficio, el miércoles yo amaré tus esfuerzos y desvelos y tus lágrimas de madre regadas en muchos suelos, El jueves cuando la luna muestre su brillo crecer, su luz marcará tu cuerpo, pues también ella es mujer, el viernes de madrugada con las gotas de rocío, seré el hombre más feliz si puedo calmar tu frío, El sábado seré ese día con sentimiento profundo, de saber que hay muchas madres que lloran en este mundo, el domingo día festivo al escuchar las campanas, veremos que no es un día, sino toda la semana, tú eres la dueña del día, de las horas, los minutos, solo hay que pedirle a Dios que nos mantenga bien juntos, pero ya que hoy te recuerdan, oh maravilloso ser, solo nos queda decir, Dios las bendiga mujer. Ay gracias.